El mango relajado El mango relajado Y el cuerpo relajado Relajado Y el cuerpo relajado Relajado Estoy bien rico ¿no? ¡No! Se agarra el mango Se jala el mango Se corta el mango Se pela el mango Se chupa el mango Y el cuerpo relajado 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 Y el cuerpo relajado 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 Está rico ¿no? ¡Sí! Se agarra el mago Se jala el mago Se corta el mago Se pela el mago Se chupa el mago Se tira el mago Y el cuerpo relajado 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 Y el cuerpo relajado 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 ¡Master! ¿Era mango o mago? ¡Mango! Se agarra el mago Se jala el mago Se pela el mago Se corta el mago Se chupa el mago Se tira el mago Se pisa el mago Y el cuerpo relajado Relajado Relajado